hola hola amigas bienvenidos a un nuevo vídeo en esta oportunidad les traigo el patrón de esta muñequita mujer maravilla que yo hice con cotón de revés derecho lo he hecho anteriormente en color de revés derecho y me queda de una altura de 15 centímetros esta me quedo de 12 centímetros ya eso para que vean la diferencia para hacer esta muñequita vamos a necesitar hilo azul rojo un poquito de blanco amarillo y negro como siempre crochet acorde al hilo que vamos a usar o lana que vamos a usar relleno aguja lanera y vamos a ocupar ojitos de seguridad que esto para este tipo de hilado y el porte de esta muñequita es de 7 de 7 milímetros ya hay también me faltó el color piel o crudo o beige el que ustedes usen para el color de la piel ya empecemos vamos a empezar de abajo hacia arriba desde los pies empezamos con el color rojo yo les conté la otra vez que yo hacía cuando tenía que hacer muchos cambios de color a mí me gusta que quede más prolijo el tejido y que no se no te se desfase de hilera a hilera es por eso y que yo lo hago con tejido circular con cierre ya todas las hileras son cerradas al final con un punto deslizado y al inicio de cada hilera se sube con una cadeneta ya eso para que lo tengan presente empezamos con un anillo mágico y 6 puntos bajos 1 2 3 4 5 y 6 cerramos bien nuestro anillo mágico si alguien se pregunta cómo se hace un anillo mágico aquí mismo en mi canal hice un vídeo donde les mostré puntos básicos del tejido y sale ahí el anillo mágico cerramos bien el anillo mágico y continuamos cerramos la primera hilera con un punto deslizado en el primer punto y voy a esconder al tiro esta en la segunda hilera hacemos 6 aumentos 2 puntos bajos en un punto tenemos 2 aumentos aumentos 3 aumentos 4 5 y 6 tenemos los 6 aumentos cerramos con un punto deslizado al terminar con un punto deslizado para terminar la hilera número 2 debemos tener 12 puntos bajos en la hilera desde la número 3 a la número 6 son 12 puntos bajos ya terminamos la hilera número 6 hicimos cerramos la hilera con un punto deslizado y vamos a hacer el cambio de color el color al color piel yo lo hago súper fácil tengo aquí mi tejido con color rojo y tomo una lazada del color nuevo y lo paso por el anillo del color rojo hago una cadeneta para subir y hago el primer punto bajo tiro los dos hilitos para que se ajuste y voy escondiendo los hilos siempre por atrás para que no se note y para que quede bien afirmado también lo hago por algunos puntitos y después ya lo corto y lo suelto esta es la hilera número 7 tenemos que hacer 12 puntos bajos de la hilera 7 a la hilera 9 ya terminé la hilera número 9 esta es la pierna tenemos la otra pierna acá la vamos a unir ahora y vamos a empezar el cuerpo ya para empezar el cuerpo necesitamos el color azul hacemos lo mismo para cambiar el color que hicimos delante tomamos el azul pasamos cadeneta y punto bajo acá en la primera pierna vamos a hacer 8 puntos bajos 1 2 3 4 5 6 7 8 en la primera pierna 8 puntos bajos vamos a hacer 3 cadenetas al aire y vamos a hacer yo tomo siempre 4 cadenetas después a 4 puntos perdón después del cierre 1 2 3 4 aquí en el quinto punto agarro agarro el crochet y hago los 12 puntos bajos 1 2 3 4 5 6 4 5 6 8 9 10 11 y 12 11 y 12 acá voy a cortar esta hebrita para que no nos molesten este lo voy a cortar esta hebrita para que no nos moleste ahora tengo que hacer 3 puntos bajos en estas 3 cadenas yo tomo una hebra de cada cadeneta y voy haciendo los puntos bajos 1 2 y 3 bien que tomo solo la hebra de arriba y hago los 4 puntos bajos que me faltaron en la primera pierna 1 2 3 y 4 y terminé la hilera de unión y hago el punto deslizado para cerrar la hilera aquí esto cuando vaya rellenando voy escondiendo esos hilitos así queda la unión 1 esto es color azul desde la hilera y vamos esta hilera número 10 vamos a hacer la 11 y la 12 con 30 puntos bajos ya terminamos la hilera número 12 en la hilera número 13 vamos a tejer 3 puntos bajos 1 2 y 3 y una disminución la disminución es tomando la hilera exterior de un punto y en el siguiente pasamos lazada nos quedan dos dos hebras tomamos otra lazada y pasamos los dos puntos que teníamos en el crochet esa es una disminución 3 puntos bajos una disminución por toda la hilera al terminar debemos tener 24 puntos bajos terminamos la hilera número 13 ahora la número 14 la vamos a hacer cambio de color a amarillo tomamos la hebra amarilla afirmando la punta pasamos por el azul hacemos una cadeneta nuestro primer punto bajo y tiramos las hebras para ajustar hacemos un punto bajo por cada punto de la hilera anterior o sea 24 puntos bajos ya terminamos ya terminamos la hilera número 14 en color amarillo ahora para la hilera número 15 vamos a continuar con rojo ponemos el color rojo lo pasamos por el amarillo hacemos una cadeneta y hacemos el primer punto solamente tomando la hebra interna de nuestro primer punto bajo hacemos el primer punto corremos los hilos para ajustar y vamos tomando de cada punto la hebra que va adentro esa es la hebra interna así 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 no sé si se puede apreciar bien en el vídeo así 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 esta hilera se hace así toda la vuelta son 24 puntos bajos por la hebra interior terminando la hilera 15 tiene que quedar así ven que queda como con él con un hilito aquí amarillo ese es el detallito de la hilera 16 a la 18 vamos a hacer 24 puntos bajos ya terminamos la hilera número 18 con el color rojo la hilera número 19 y 20 la vamos a hacer con color beige hacemos el cambio de color y son 24 puntos bajos por cada hilera la 19 y la 20 terminamos la hilera número 20 en la número 21 vamos a hacer dos puntos bajos 1 y 2 y una disminución vamos a repetir esto por toda la hilera y nos tienen que quedar 18 puntos bajos listo lista la hilera número 21 ahora la número 22 yo he ido rellenando a por si acaso he ido rellenando a medida que voy tejiendo para que ustedes lo vayan haciendo igual en la número 22 vamos a hacer un punto bajo y una disminución repetimos esto durante toda la hilera y nos van a quedar 12 puntos bajos en la hilera número 23 vamos a hacer un punto bajo por cada punto de la hilera anterior por lo tanto vamos a hacer 12 puntos bajos ya terminamos la hilera número 23 rellenamos un poquito más y vamos a hacer la hilera número 24 desde aquí vamos a empezar a hacer la cabeza la hilera número 24 vamos a hacer 12 aumentos o sea dos puntos por cada punto de la hilera anterior al final de esta vuelta nos tienen que quedar 24 puntos bajos terminamos la hilera 24 con 24 puntos bajos en la hilera 25 vamos a hacer 3 puntos bajos 1 2 y 3 y un aumento vamos a repetir esto durante toda la hilera y al final nos van a quedar 30 puntos bajos terminamos la hilera 26 en la hilera número 26 vamos a hacer 4 puntos bajos 1 2 3 y 4 y un aumento esto a lo largo de toda la hilera y al final nos tiene que quedar 36 puntos bajos terminamos la hilera 26 desde la hilera 27 hasta la 35 tenemos que hacer 36 puntos bajos y aquí hicimos la hilera 35 terminamos toda la altura de la cabeza de la mujer maravilla y vamos a poner los ojos antes de continuar yo primero los marco con alfileres vamos a contar desde arriba 1 2 3 entre la cuarta y la quinta hilera vamos a marcar con 6 puntos de diferencia 1 2 3 4 5 y 6 ahí yo lo pongo derecho voy a poner dos del mismo color para que el efecto visual sea más o menos igual a ver ahí creo que está bien oh a la primera maravilloso maravilloso vamos a marcar aquí yo le agrano un poquito donde voy a poner el ojito para no hacer tanta fuerza con el ojito ya uno y el otro ahí van a quedar los ojitos preciosos para hacer los detalles de los ojos yo casi siempre hago unos ojitos más sencillos pero en esta lo quise hacer porque lo vi y me gustaron les voy a mostrar como los hice yo yo los hago antes de cerrar cuando recién pongo los ojitos hago al tiro los detalles hay algunas personas que prefieren hacerlo cuando está relleno yo voy a hincar la aguja aquí por el revés ahí ven paso 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 que quede un poco de hilo ahí para que pase por arriba si nosotros hacemos esto por ejemplo yo quiero que mi ojito llegue hasta aquí si yo tiro y hago la lazada ahí lo que va a pasar es que el hilo va a quedar por debajo del ojito cierto y no va a ser ese detalle que tiene como por encima entonces lo que hacemos es pasarlo por un poquito antes vamos a entrar acá hasta ahí antes de cerrar completamente lo voy a sacar por esta de arriba para que se vea bien ahí ahí saco mi mi aguja y que esta hebra quede por encima ahí ven que ya quedó enganchada y hace esa ese efecto de círculo y ahora aquí ya la pongo hasta donde yo quiero que llegue el ojito ven que se hace ese efecto así como como de marco del ojo para hacer esta parte de acá así yo lo hice una una hilera más abajo saque la aguja bien apegadita al ojo y después lo puse ahí en el marquito del ojito y va quedándose efecto tipo cleopatra ya y las pestañitas las hago así en forma diagonal hacia el punto de arriba lo saco por aquí meto por esta no hay que tirarlo mucho para que haga ese efecto así más redondito y no quede tan tieso sobre todo en la parte de las pestañas ya porque después acuérdense que esto va relleno y este como tiene que ir así va la aguja acá ahí ahí está el primer ojito y hacemos lo mismo en el otro ya ahora toca hacer esta parte blanca de acá esa parte la hago tomando desde la hebra de abajo aquí desde esta hilera de abajo es un poco difícil porque está la el tope del ojito hay que tener paciencia vamos a salir va a salir va a salir va a salir va a salir saco la aguja dejando siempre un poquito y por la orillita del ojo lo paso hasta arriba ahí que queda ahí solamente un detallito hago lo mismo por el otro ojo ahí están listos los ojitos de nuestra mujer maravilla se ve lindo ¿no? queda como una carita muy tierna ya vamos a seguir y vamos en la hilera 35 aquí terminamos la altura de la cabeza ahora vamos a hacer el cierre de la cabeza retomamos la hebra y hacemos en la hilera número 36 levantamos cadeneta hacemos 4 puntos bajos 1 2 3 y 4 y una disminución repetimos esto por toda la hilera al final debemos tener 30 puntos bajos ya terminamos la hilera 36 yo cuando termino la primera hilera de disminución empiezo ya a rellenar de a poquito en la hilera 37 vamos a hacer 3 puntos bajos 1, 2 y 3 y una disminución repetimos esto por toda la vuelta al final debemos tener 24 puntos bajos terminamos la hilera número 37 la 38 vamos a hacer 2 puntos bajos 1 y 2 y una disminución hacemos esto por toda la vuelta al final debemos tener 18 puntos bajos nos corresponde la hilera número 39 acá vamos a hacer un punto bajo y una disminución repetimos esto por toda la vuelta nos deben quedar 12 puntos bajos en la vuelta número 40 vamos a hacer 6 disminuciones esta es nuestra última vuelta y después de esto ya vamos a cerrar la cabeza aquí terminamos las 6 disminuciones vamos a hacer el último punto deslizado y la cadeneta para cerrar y vamos a dejar bastante hilo para poder coser aquí yo considero que le falta un poquito entonces con tijera voy a ayudarme a rellenar un poquito más porque aquí en la mollerita creo que le falta un poquito ahí ustedes van rellenando según como quieran yo a este no le puse alambre por dentro porque es chiquitito ya cuando son más grandes las muñecos o el cuello es muy delgadito para la proporción de la cabeza es necesario ponerle o limpia pipas o un un alambre me voy a hacer otro vídeo para mostrarle yo como hago porque yo no compro limpia pipa yo compro solo alambre y hago un una forma así como de esqueleto solamente para firmar la cabeza ya yo les voy a enseñar voy a hacer también un vídeo donde hacemos lente y todo ese tipo de cosas con alambre y va a ser muy útil esta vamos a cerrar la cabeza te dirán abro mucho hilo claro vamos a cerrar la cabeza y vamos a hacer la nariz y las orejas con el mismo hilo por eso dejo bastante tomamos la primera hebra exterior de todos los puntos 2 3 4 5 y 6 y tiramos ahí queda bien cerradito vamos a pasarlo y yo por el lado donde está esa como costura que queda al tejer circular con cierre ahí mismo yo voy a hacer un nudo para asegurar el cierre si bien lo vamos a seguir ocupando este mismo hilo pero la idea es que esto no se abre aquella tensión acá entonces por eso igual hago un nudo aquí voy a marcar el estilo para hacer la nariz aquí yo tomo dos puntos del medio no ven que yo dejé seis puntos de diferencia es para tomar dos puntos del medio aquí para hacer la nariz entonces cuento aquí esta hilera donde terminan mis ojos en la de abajo es en la mitad voy a poner la nariz aquí está la mitad entonces de aquí acá es donde yo voy a tomar la nariz marco esta parte en medio en medio y ya sé que me tengo que ir hasta el punto que está antes y hago tres o cuatro pasadas según voy viendo cómo va quedando uno dos tres si con una más está entonces antes de hacer la pasada voy a voy a hacerla acá y lo voy a dejar acá arriba para que terminemos esto ahí ahí queda la naricita chiquita ahora para hacer las orejas están aquí y aquí bueno yo las puse medias escondidas acá porque las puse detrás del pelito pero vamos a tomar vamos a contar desde el ojo uno dos tres cuatro cuatro cinco cinco en la hilera de adelante del número cinco vamos a hacer nuestra orejita tomamos desde la mitad del ojo hacia acá ya pero yo voy a tomar desde el punto que está más arriba desde este ya y no ven que queda así como una hebra por encima esa hebra en la que yo trabajo para hacer la orejita esa y lo que voy a hacer es tomar el hilo y lo voy a poner por delante de la hilera donde voy a hacer la orejita para que quede así para que quede así como un semicírculo saco la aguja para que no nos vamos a pinchar o no nos vaya a molestar paso paso el crochet por esa hebra de encima ya que no nos sirve tomo lazada y paso hago una cadeneta y acá voy a hacer tres puntos bajos voy a tomar tres puntitos aquí el de abajo en la misma hilera y el de abajo en la misma hilera hay hago una cadeneta y tiro para cerrar unas pelusitas del algodón esto lo vamos a pasar con la aguja hacia el otro lado vamos a hincar la aguja también adelante ahí para que quede ese efecto así de semicírculo y hacemos lo mismo al otro lado contamos cinco para acá en la hebra de adelante hacemos los tres puntos bajos tejiendo de esta manera siempre con la cara hacia adelante ya quedó lista la nariz y las orejas de la mujer maravilla ahora vamos a hacer esta parte del traje que es como la parte del sostén del traje ya vamos a marcar la parte media de de nuestra muñeca vendría siendo nos podemos guiar por la nariz que sabemos que es la mitad de la cabeza de la cara aquí ven esta este vendría siendo la mitad ya vamos a contar de aquí hacia el lado vamos a contar 5 puntos 1 2 3 4 y 5 este es la hebra que vamos a empezar aquí voy a traspasar el tiro el crochet voy a tomar el hilo rojo voy a dejar un poquito de hilo para cerrar después voy a enganchar voy a hacer una cadeneta y en esa misma voy a hacer un punto enano así ya voy a dejar esta hebra para el lado porque después lo vamos a hacer para cerrar tomo una lazada en la parte en el tercer punto que nosotros separamos aquí este es el primero el segundo el tercero está aquí separamos un poquito ahí marcamos voy a hacer 3 varetas las varetas son esos puntos más largos y se hacen tomando una lazada se hinca el crochet se saca una lazada y en el crochet nos quedan 3 hebras cierto tomamos otra lazada y pasamos una dos hebras sacamos y nos quedan dos hebras en el crochet tomamos otra lazada y sacamos estas dos hebras que nos quedan hacemos lo mismo dos veces más lo bueno de estos videos es que ustedes lo pueden pausar los pueden retroceder y volver a ver las veces que quieran así los puntos les van quedando más claros después de tener hechas 3 varetas vamos a sacar el punto del medio aquí tenemos 4 y 5 aquí acuérdense que es la mitad del cuerpo ya y vamos a tomar por abajo 3 4 5 por abajo no vamos a tomar la hebra de encima vamos a tomar todo el punto desde abajo hacia arriba y vamos a hacer un punto enano ya vamos a tomar otra lazada y vamos a contar 1 2 3 acá es el tercer punto a ver esta es la lazada no ese es el punto 1 2 y 3 aquí marcamos marcamos el agua así para que se abran un poquito el punto se separa un poquito la hebra tomó la lazada y hago 3 varetas 1 2 1 2 y 3 aquí está la cuarta y aquí la quinta hebra que vamos a ocupar que la de acá tomamos siempre por el derecho vamos a hacer un punto enano hacemos cadeneta cortamos cortamos y cerramos esto va a quedar hacia arriba y después lo voy a esconder para amarrarlo y cerrarlo lo voy a coser para que quede en esa forma así como de peto cierto como de sostén que tiene el traje de la mujer maravilla voy a pasar la aguja por acá abajo por donde terminamos y aquí voy a calcular donde más o menos quiero que llegue entonces paso la aguja hasta acá y después tomo la mitad aquí tomo la mitad y la tiro ahí va a quedar la forma la tomo un poquito más abajo aquí para que agarre bien el punto y en la misma hilera de aquí voy a calcular donde está la mitad de esta puede ser por aquí que quede bonito hay que estirarlo bien para que quede bien arriba tomamos la mitad de la parte del sostén y lo tiramos hacia arriba aquí aquí lo engancho por acá abajo y lo voy a tirar hacia atrás ahí y ahí me va a quedar el peto o sostén de mi mujer maravilla ahora este hilo también lo escondo por atrás lo saco en de mismo hago nudito y cierro para que quede bien ajustado el peto o no Gracias.